Hola amigos de Youtube, bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Z Battle of Z Y pues, bueno en esta ocasión vamos a ver la parte número 5 Si, la parte número 5 Y pues bueno, vamos a ver en que misión nos quedamos Y recuerden que si les gusta, nos pueden apoyar con un like, con un comentario Añadiéndolo a favoritos, compartiendo con sus amigos y suscribiéndose si no le están Ok, bueno, sin más vamos A ver, nos toca la misión, lo que es la misión 10 Si, el cuido de la bestia Vamos a escoger los personajes A ver, yo quiero Ah, aquí hay que elegir Con el cual vamos a dejar, que es Vegeta Eh, Nappa A ver, Radix Y pues bueno, es Aibai Man, ¿no? Como siempre Ok, vamos a dar inicio Vamos a aceptar Y pues, ah A ver, otro consejo del maestro Roshin Dice, usa reanimar almas Pulsando triángulos sobre un aliado derribado para despertarlo Anímalo, anímalo para volver a la batalla Ok Ok, ahora sí, rugido de la bestia Vamos, a ver, ¿de qué se trata esto? Los Saiyajins Y su fiel sirviente Sai-Bai Man Gohan se va a transformar en mono Sigue los consejos de su padre Kakaroto Y ahora sí dice que mira al cielo A la gran bola de luz Que creó Vegeta Es decir, la luna Una luna artificial Que pueden crear los Saiyajins Interesante, ¿no? Y como siempre Pierde el conocimiento Cuando se convierten en los grandes En esos grandes monos Bueno, ya no importa Ahora sí, a darle Vamos, vamos Elevate, elevate Los pies, a los pies, a los pies Vamos, vamos, vamos Ah, corre Corre Ya Vamos, dale, dale, dale Esto ayuda para que se eleve la energía No jodas Ayuda para energía y sacar el super Kalijo Ah, muere, 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 muere Sal de ahí, sal de ahí Sal de ahí Bien Vamos, vamos, vamos Muere, muere Ayuda Ese es ahí, va, mi mano Ah, muere Ah Ahora sí Mierda, me dio Muere Mierda Ya, piernas le falta poco Ah Vamos, vamos Falta poco para las piernas Ya, muere, muere Bien Le dimos las piernas Atáquenlo, atáquenlo Atáquenlo Ahora Muere, 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 muere Muere Ah, se desvirtó Cuidado Ok, las piernas Ahora vamos a la cabeza A la cabezota Ahora sí Vamos Huy de ahí No, eso es lo único que toca hacer Tirar bombitas de energía Ah, salí Casi Muere, 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 muere Ah, no ¿Qué pasó? ¿Dónde se fue? Ah, se fue a tirar otra vez Esas malditas piedras A ver Tengo que toca hacer esto Y estar preparado para las piernas Ah Pensé que me iba a tirar a mí Muere, muere, muere Ah, salí Muere, 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 muere Uy Muere, muere Vamos, vamos Golpénlo Golpénlo, golpénlo Pelo Hagan algo Ay, no sé ni dónde soy ¿Dónde soy? Ah, sale, sale, sale Ahí Vamos a la cabeza, a la cabeza Chucha, no le puedo ahí No me la podía apuntar Por suerte no me he matado todavía ninguna vez Y ya Ah, mierda No le quita Ahí, ahí le quita Muere, 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 muere Mierda No me manda a volar Más de tres veces No No, 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 no Mierda, me mató A ver, intentar A ver ¿Y dónde está? Ahí está Muere, 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 muere Muere Muere, muere, muere Ojalá que no pierdan esos manos Vamos, muere Bien Me escabe de la piedra Ya, vamos Ya está al lado, pues, Radix No te dejes Vale, venga, Radix La pena Vamos Vamos Vamos, golpeenlo Golpeenlo Ya, a ver Sal de ahí Sal de ahí Sal de ahí Bien Bien, le lanzaron poder Abrió la cabeza Calijo Bien Muere, 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 muere Sí, sí, sí Le mermó bastante vida El calijo de Vegeta Vamos, vamos Un poco más Y tengo otro poder Otro poder del calijo Bien Sale Vamos Necesito que se quite esa cosa roja Para poder darle Para poder darle El calijo Poder mandarlo A ver ahí Ah Calijo, vamos Bien Le falta poco para la cabeza Muere, muere, muere Muere, muere Bien Ahora sí Ahora sí Oh, los brazos Puta madre Falta bastante todavía Yo que pensaba que ya le iba a ganar No, mierda, mierda Otra vez con sus malditas rocas Ay Muere, muere, muere Uy, uy Bien, le matamos Bien, bien, bien Así es, equipo Bien Bien Misión Completada A ver Ahora sí ¿Qué más nos traen? Ah Nos demoramos bastante En hacer esto Bastante, bastante Vamos a verlo de cerca Uy Ok Eh Solicito energía Otra vez a romperse los dedos Y Comenzamos ahora Ah Vamos, vamos Bien Solo oigan ahí como Se oyen las teclas Ah, mierda Ah, bueno, ya 48% de energía Uy No fue mucho Pero bueno, ni modo Algo es algo Peor es nada Ok, vamos a ver Extra especial Extra enlace Bueno, un pocotón de puntos Eh Ha ganado un nuevo trofeo Ok Perfecto Nuevas cartas Eh, también nuevos campos Se ha desbloqueado la misión 41 Otra era Mmm Interesante Eh, colección premium Bla, 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 bla Ok Guardando datos Vamos a la siguiente misión A ver ¿Qué nos espera? La misión número 11 Sí, creo que sí A ver Misión Sí, la número 11 Vamos en orden Y pues bueno Ahora sí parece que nos pide cambiar Eh, los personajes Sobre todo en estos Vegeta lo podemos dejar ahí Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué nos trae? Ok Eh, podemos elegir A cualquiera Bueno, a Picoro Goku, Gohan o Krillin Vamos eligiendo a A Gohan A Picoro Y a Krillin Yo lo quiero seguir teniendo A Vegeta Sí A Vegeta Sí, porque Creo que ya empezamos La saga de Freezer Y pues ahí Goku No pelea, ¿no? Eh, así que vamos Vamos para allá Inicio Vamos a empezar Creo que es la saga de Freezer A ver, no estoy seguro Y bueno Los consejos De, típicos consejos Del maestro Roshi Que dice Cuando el Inde No sé qué es eso De energía Está en el máximo Es la ocasión De decirles a tus aliados O pulsa al enemigo Ah, un poquetón No sé Namekusei Sudario Negro Mmm, qué robo nombre Namekusei Sudario Negro O Namekusedario Bueno, no importa Ok, ahí están Gohan Krillin Picoro Y Vegeta El príncipe Los hay Un momento ¿Por qué sigue teniendo cola? Supuestamente ahí La cola La arrancaron Se la volaron Ahí están los Ay, no jodas Me vas a morir Todos Son la misma Güeybada Todos Ok, bueno Ah, esto Vamos de una Ah Uy Ah, mueran Chucha Bien Super candle ¿Dónde están los otros? Ah Muere ¿Qué ya? Ah, son de otro color Supongo que son más poderosos Vamos, muere Mierda No le apunte bien No le apunte bien Muere, muere, muere Muere Vamos al combo Vamos al combo Ya se acabó Y muere Reforos enemigos Ok, ¿dónde están? ¿Dónde están? Y muere Muere, 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 muere Oh, mierda Oye, ¿qué les pasa? Ve, concha Su madre Mueran Putos Muere, muere, muere ¿Dónde estás? Ahí estás Bien, te vi, te vi ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Soldado de Freezer Ah Yo pensé que tenía un nombre en específico Ah, ¿dónde está? El otro ahí Y... ¿Cómo se vas a morir? Ok Ah, no, falta uno Pensé que ya estaban todos Y muere Oh, maldita Mierda Muere, puto Muere, muere Muere, muere Ah Muere, muere Oh, mierda ¿Me están sacando la chucha? No, no, no No, entonces Nadie le hace eso al príncipe Pero ya está con muchas madres Muere, muere, cabrón Esa es Oh No jodas Ah, pensé que me mataron A ver, ahí Le voy a matar con un calijo Oh Y le maté de un solo Ay, me voy a... Ah Ok, tú eres mío Oh, oh Muere, muere Muere, 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 muere Y muere Oh, mierda Puto Muere, sale Muere, muere Bien Bien Vamos, vamos Otro ¿Cuántos días vamos? Y lo peor es que son los mismos Nada más que he cambiado de color Eso me fal... Creo que es una falta de respeto Muere, muere, muere Ok Ahora sí Dice Uff Ese era el último ¿Verdad? Ese Krillin como siempre Estoy empezando a cansarme A ver ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? ¿Qué más? Oh ¿Dónde está? Oh Su madre Lo voy a matar Ahora sí lo mato con un calijo Muere Bien Oye, vacancísimo No sabía que se podía controlar así Muere, muere, puto Muere Muere, ven, mierda Muere Muere, bien Oh ¿Qué fue ese hijo de tu madre? Muere, ve, cabrón Muere No, jodas Oye ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y muere, chucha Muere De un solo golpe Bien, jaja Bien, bueno Le quedaba poca vida Ok Dice ¡Waah! ¡Maldición! ¿Cómo puede ser? Ya está Bueno, ya no importa ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Qué te ha parecido? Bien Misión completada, señores Bien Corre, corre, corre De vuelta, corre Bien Vegeta haciendo equipo Con Gohan, Picoro Y Krillin Ok, señores Misión completada Y pues, bueno Vamos a dejándolo hasta aquí Para que, bueno No se alargue mucho el video Para que no se aburran Y pues, ojalá que les haya gustado No se olviden de dejar su like Seguirme en las redes sociales Compartirlo Comentarlo Suscribanse si no les dan Y pues, bueno Hasta la próxima Chao Gracias Chao 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 Gracias.